Ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero preparar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi mamá Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que eso no pasa tus horas de peligro Hasta primero ver tus créditos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo A mí esto estás olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscándole mi bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Supe, 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 supe Quiero desvalar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que me pasen tus horas de peligro Hasta provocar tus cretos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Tijuana y bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero decirles a mi papá Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero tocar tus cretos Suave, si que olvides tu apellido Tijuana Despacito